Otras son todos los... siempre que había una cortina de humo, porque en ese entonces no existía Magali y decían que iba a haber terremoto yo tengo 30 años y no veo ni un terremoto, supongo que mañana quizás sí pero nos están haciendo cholitos y nos están metiendo el dedo porque el gobierno va a decir que sí a Conga hermano, te vas a acordar de mí Conga, va, así tú no quieras, así yo no quieras nos van a meter el dedo otra vez Entonces, yo quiero dedicarle esta canción al señor presidente para que de una vez nos diga qué cosa va a hacer y no nos esté metiendo palos Esta canción se llama Señor Sinceridad Muchísimas gracias No me busques, no estaré, no pretendas entenderme Esta vez Salto a la calle a caminar, no me digas toda la verdad Señor Sinceridad, yo sé que no te importaré Y aún sigo siendo el efecto secundario Y además, demás, 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 demás Y me va, no me tienes que cuidar Jamás hay mucho que ganar Guarda lo mejor para el final Señor Sinceridad No me busques, no estaré No pretendas entenderme Esta vez Salto a la calle a caminar No me digas toda la verdad Señor Sinceridad Yo sé que no te importaré Yo sé que no te importaré Y aún sigo siendo el efecto secundario Y además, demás, 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 demás Y me va, no me tienes que cuidar Jamás hay mucho que ganar Guarda lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor Para el final Y no me digas que no puedo Y no me digas que no puedo Y no me digas que no puedo odiar Y no me digas que no puedo odiar No me digas que no puedo odiar Y ya no me digas que no puedo odiar Buenas noches a Marcos, ahora sí. Gracias, chau.